Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de la primavera. Por supuesto, con la llegada de la bonita primavera, todos los años viene también la llegada del periodo de alergias. Las alergias no se limitan solo al periodo de primavera, sin embargo, son mucho más frecuentes en estos meses debido justamente a que todas las plantas, todos los árboles, las hierbas, los pastos empiezan a elevar sus esporas y se empiezan a reproducir. Estas esporas viajan a través del aire, se impregnan en las cosas y, por supuesto, en sujetos que son susceptibles, pueden llevar a manifestar algún tipo de alergia. Esto también se conoce como fiebre de leno. Por si ahí también encuentran ese punto o esa definición, es exactamente la misma patología. Ahora, dentro de las alergias, por supuesto, tenemos muchos tipos de alergia, pero tres son los principales que vamos a encontrar en esta época. Vamos a encontrar, por supuesto, el asma, que es cuando esta partícula o esta espora entra por nuestro tracto respiratorio hasta los pulmones y lo cierra en algunas partes. Podemos tener la conjuntivitis alérgica, que es cuando la conjuntiva del ojo, todo lo blanco que tenemos en el ojo, le llega a esta misma espora y entonces genera una activación del sistema inmune. Tenemos la rinitis alérgica, que es cuando entra en la mucosa, principalmente nasal, aunque también puede ser en alguna otra mucosa del tractor o faringeo, y va a generar activación de la respuesta inmunológica con un chorro de manifestaciones. Estas conjuntivitis y rinitis se pueden asociar a una tercera, que se llama sinusitis alérgica, que es cuando los senos paranasales, estas cavidades llenas de aire que tenemos alrededor de la nariz, llega ahí la espora o llega a otro sitio de la espora, como la nariz, activa la respuesta inmunológica y vamos a tener que se afectan estos senos paranasales. Voy a enfocarme en estas últimas tres, en la conjuntivitis, rinitis y la sinusitis alérgica, porque el asma ya lo vimos en una clase previa, les dejo el asma en la parte de arriba, vimos ahí cómo se da, el tratamiento y algunas otras cosas. Ahora, lo que sucede en este tipo de alergias es, ya quedamos, tenemos a la plantita y entonces la plantita, por supuesto, llega el momento de reproducirse, produce esporas y estas son liberadas al viento. Estas esporas liberadas al viento, por supuesto, llegan a un ser humano susceptible y es captada por el sistema inmunológico y específicamente unas células llamadas mastocitos pueden llegar a captar a esta proteína, que en principio no hace daño, pero se confunde este sistema inmunológico y los mastocitos empiezan a degranular, empiezan a liberar todo el contenido que tienen, que estaba destinado a destruir parásitos, bacterias, cosas horribles, pero se activa solamente con este granito de polen que en realidad no nos estaba haciendo ningún daño. Cuando este mastocito libera todo ese contenido, histamina, bradyquinina, algunas otras de estas cosas que se producen en el sistema inmune, vamos a tener que otras células del sistema inmune también se activan, pensando que hay una bacteria que es terrible lo que nos está atacando y empiezan a atacar. Por ejemplo, vamos a encontrar que en la conjuntiva lo blanco se pone rojo y nos empieza a lagrimar, como si tuvieras una infección bacteriana en nuestro ojo. En la nariz vamos a tener que se inflama la mucosa, se llena y se pone así gorda y grandota y puede incluso obstruir el paso del aire, como si tuviéramos gripa y también va a empezar a escurrir la nariz, un líquido blanco porque no hay bacterias, porque no hay nada más y es simplemente la inflamación que está causando esta espora que de nuevo realmente no nos está atacando. Finalmente, en los senos paranasales lo mismo, va a empezar a inflamarse, a llenarse de moco, a llenarse de agua y entonces sentimos así como una pesadez que se nos llena aquí, nos empezamos a poner así como gangosos y no podemos hablar de manera correcta. Tenemos dolor de cabeza muchas veces por esta sinusitis y podemos llegar a lastimarnos, al sonarnos tanto puede llegar a lastimarnos la nariz, puede llegar a afectarnos un poco los ojos, a irritarnos, etcétera, etcétera. Todas estas son manifestaciones, usualmente, afortunadamente son leves, sin embargo, podemos tener pacientes que tienen mucho más severas y que lleva a complicaciones más importantes, como sangrado en la nariz, como que pase y obstruya el oído medio y después venga una infección agregada. Por supuesto, en los pulmones, el asma puede también avanzar hacia una infección bacteriana, cuando originalmente solo era la espora, ahora sí voy a encontrar bacterias o virus que van a causar una neumonía, por ejemplo. Entonces, aunque las alergias en principio no son una urgencia médica, son bastante molestas y pueden llevar algunas complicaciones importantes. Además, nos pueden confundir. Si yo tengo a un niño, que es frecuente que los niños tengan estos procesos alérgicos y de pronto me empieza a gotear la nariz y los ojos rojos y empieza con fiebre y se siente mal, ¿por qué la fiebre? Porque hay este estado inflamatorio, aunque solo sea por una espora o el polm, realmente el sistema no lo sabe identificar, piensa que es una bacteria y genera fiebre. Me preocupo, lo llevo al médico, el médico no tiene manera de probar si es virus, bacteria, hongo o solo es el polm, y entonces le da antibióticos. Por supuesto, yo sé que las bacterias que tiene naturalmente el niño se volan resistentes y un mes, dos meses, un año después, ahora sí le da una neumonía por bacterias que ya no responden a antibióticos o el niño le pasa esa bacteria que no responde a nada al abuelito y el abuelito le da una neumonía que no responde a ningún antibiótico y fallece el pobre abuelito. Entonces, puede tener complicaciones importantes y por eso es buena idea detectar estas alergias y tratarlas de la mejor manera posible. Ahora, entonces, ¿cómo diferenciamos si es una infección bacteriano o viral o estamos hablando de una alergia? Primero que nada, por supuesto, es la temporalidad. El hecho de que aparezca en estas épocas o que aparezca en otra época, pero que siempre sea en esa misma época, nos podría sugerir fuertemente que es una alergia y no es una infección. Por ejemplo, el niño que se enferma todos los diciembres. Es posible que sea simplemente una neumonía y que es una bacteria muy oportunista que lo ataca siempre en diciembre. Más probablemente tiene que ver con el ambiente, con qué está expuesto ese niño y qué es lo que le está causando ese efecto alérgico. Ahora, importante recordar que aunque en primavera sea en la mayoría o hay una explosión de eventos alérgicos, en otoño hay otras plantas que van a polinizar también, que van a esparcir sus esporas o el polen. Por supuesto, en invierno podemos tener otro tipo de alergenos. Además de que los niños que viven en ciudad y que crecen en ciudad como un servidor están expuestos a los contaminantes del aire y muchas veces eso puede desencadenar no tal cual la alergia, aunque también puede ser alergia, pero broncoespasmo, por ejemplo. Entonces, todo este tipo, el pelo de animales, por ejemplo, también. Si de pronto tenemos una mascota y el niño empieza a enfermar y enfermar, o la mamá o el papá, entonces también deberíamos sospechar que a lo mejor es una alergia y no es tanto una infección. De la misma manera, si una infección dura más de siete días, de siete a diez días, que es lo máximo que duran las infecciones bacterianas y virales, entonces ahí también deberíamos sospechar que a lo mejor es una alergia. A lo mejor los peor siete días lo llevé, ya le dieron de todo, mejoró un poquito, pero no se le quita y sigue y sigue y sigue estornudando y un poco de tos, aunque no es tos así tan agresiva, entonces debería sospechar que estamos hablando de una alergia y no estamos hablando de una infección. Especialmente estos síntomas como moderados son muy sugestivos de una enfermedad alérgica. Ahora, con esta enfermedad alérgica, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Por supuesto, tenemos que descartar que haya una infección. Esto es complicado muchas veces, las infecciones virales son muy difíciles de detectar, entonces muchas veces por exclusión y se da el tratamiento, no antibióticos prácticamente nunca, pero el resto del tratamiento para manejar los síntomas y ver cómo este paciente sigue evolucionando. Ahora, una vez que este paciente ya me está dando indicios de que es una alergia, ya van varias veces que se enferma de manera similar, a lo mejor súper estornuda y tiene el moquito transparente y fiebre de bajo grado y medio mejora y vuelve a caer y siempre le pasa en la primavera, ahora sí tengo que estudiarlo. Y entonces, a veces ya llegan los papás directamente con el diagnóstico y te dicen, es que siempre que estamos en marzo o siempre que vamos a visitar al tío que tiene un perrito, siempre se enferman. Ah, bueno, ahí ya nos están diciendo que fuertemente debemos sospechar un proceso alérgico versus una infección. Ahora, de los estudios que vamos a correr para determinarlo, uno, de nuevo, es esta historia clínica, cuándo se lo está enfermando, cómo son estas enfermedades, qué le dan, qué hace que mejoren o a lo mejor le dan algo y no mejora para nada. Eso también puede ser sugestivo de que está pasando una cosa u otra cosa. También, por supuesto, la historia familiar es súper importante para las alergias. La mayoría de los niños que tienen una alergia tienen papás que también tenían alguna alergia o algún hermanito que tenía alguna alergia. Y es importante preguntarlo porque hay papás que no saben que tienen alergias, que a lo mejor se acuerdan que de chiquitos llegaba la primavera y no podían abrir los ojos porque se les quedan pegados por las lagañas. O que llegaba el invierno y siempre dicen, es que yo siempre me pongo a estornudar en invierno, no sé por qué, pero siempre me da en invierno a estornudar y estornudar. O yo sé que con los gatos me pongo mal, aunque nunca me han diagnosticado alergia. Todo eso debe irnos orientando y por eso es tan importante esta historia familiar de alergia, ya sea en los padres, principalmente en los hermanitos o en algún otro familiar de este paciente. Estoy hablando de niños porque es lo más frecuente que diagnosticamos con alergias. Por supuesto, podemos tener adultos que nunca fueron diagnosticados y se enteran hasta que son adultos que tenían una alergia específica. Ahora, para los estudios específicos que hagamos en estos pacientes, la manera más usada para detectar alergias, pero es complicada, es por supuesto exponer al paciente a los alergenos. Entonces, la famosa prueba en la que dan un piquete, una pequeña inyección en la piel de ese alergeno. Y por supuesto, lo que tiene que suceder es el sistema inmune que tengo en la piel, estos mismos mastocitos que tengo en la nariz, en el ojo, en la vía respiratoria, en donde sea, van a detectar a través de los anticuerpos IgE a esta misma polem o a este mismo hongo o a este mismo pelo de gato o lo que sea. Y entonces va a generar un edema, va a generar una bolita en la cual se pone rojo por todo este sistema inmunológico que está atacando fuertemente a esa proteína específica. Y entonces, con eso yo puedo determinar que hay una hiperreactividad y por supuesto que hay una alergia a ese compuesto específico. Ahora, como hay tantos alergenos, muchas veces ni se detecta cuál es el alergeno que está causando en esa persona, eso en particular. Y por eso es también tan importante la historia de cuándo está apareciendo, si el paciente ha identificado alguna cosa particular que asocie con que empeoren sus síntomas y demás. Otra de las cosas que se puede hacer es una biometriomática en la que nosotros encontramos que los mastocitos están bastante elevados. Es una prueba complicada, no muy específica, pero se puede hacer. Y también una medición de IGS, que son específicamente estos anticuerpos que están encargados de las reacciones alérgicas. De nuevo, tampoco es una prueba tan específica, pero es otra de las cosas que nos puede orientar a pensar que ese paciente está teniendo una reacción alérgica y que no es tanto una infección. Ahora, en cuanto a los tratamientos que tenemos para manejar la alergia, realmente la mayoría de las alergias no son tan complicadas de manejar. En términos generales, lo primero es evitar el alergeno. Si identificamos que es el pelo de perro, que es el pelo de gato o que es la primavera, pues entonces en esas épocas tratar de no exponernos a esas esporas o a esa polen, literal, aislándonos, cerrando las ventanas, teniendo buena ventilación hacia un sitio que no tenga justamente este polen, evitando perros y gatos si es que es el alergeno y evitando a ese factor desencadenante de la alergia en la medida de lo posible. Ahora, si ya hicimos eso y todavía no funciona, todavía tenemos bastantes alergias, lo segundo es literal hacer lavados. Entonces, podemos hacer lavados de ojos y podemos hacer lavados de nariz con solución salina. Entonces, hay diferentes productos que están hechos para hidratar y lubricar ojos y nariz específicamente. Entonces, literal, como la lágrima artificial, podemos estar bañando el ojo cada X tiempo para tratar de reducir la cantidad de polen, de esporas, de pelo o lo que sea que esté desencadenando esta alergia. A veces, ese lavado solito, ya sea de nariz o de ojos, puede disminuir los síntomas e incluso hacer que se controle ya esa alergia. Si eso falla también, entonces lo siguiente ya es dar un tratamiento farmacológico. Este tratamiento farmacológico consta de dos grandes grupos. Hay algunos más, pero voy a enfocar en dos. Son los antihistamínicos, tipo loratadina, y son los córticos teroides. Que los córticos teroides o los esteroides principalmente se administran de manera tópica, ya sea a través de spray nasal o a través de gotas en los ojos. ¿Por qué? Porque tienen muchos más efectos adversos. De hecho, ya tenemos todo un video hablando de lo bueno y lo malo de los esteroides y de los córticos teroides, porque son peligrosos de usar si no se usan de la manera correcta. Simplemente en el ojo pueden causar hipertensión en el ojo, el famoso glaucoma. Pueden llegar a causar problemas de insulina, de glucosa, etcétera, y que baje el sistema inmune, etcétera. Entonces, dados de manera adecuada pueden ser súper buenos y controlar una alergia completamente al 100% de manera bastante rápida, pero luego se tienen que dar de manera cuidadosa. Y los antihistamínicos, que justamente bloquean esta histamina que está liberando los mastocitos de la nariz, de los ojos y de los senos paranasales. Estos son generalmente más seguros, aunque también tienen su perfil de seguridad. Y también tenemos ya un video hablando completamente de lo bueno y lo malo para que vean cómo se mandan estos medicamentos a los pacientes. Y por supuesto, estos sí se dan de manera oral, aunque también se prefiere que sea de manera tópica para evitar los eventos adversos sistémicos que pueden tener estos fármacos. Entonces, en general, a menos que sea una alergia difícil de controlar, se dan tratamientos tópicos. Si fallan los tratamientos tópicos con córticos teroides o con antihistamínicos, pueden combinarse, dar un córtico teroide más un antihistamínico. También hay estabilizadores de los mastocitos que también pueden llegar a funcionar y pueden llegar a agregarse. Incluso podemos tener inhibidos de los leucotrienos, que son medicamentos más avanzados, que se dan en algunos casos particulares de alergias de difícil control. Y finalmente, la terapia de desensibilización, que es literal detectar qué te está causando la alergia e inyectártelo por muchas, muchas semanas, muchos meses, para que tu sistema inmune vaya bajando la cantidad de reacción que tiene a ese alergeno particular. Entonces, también se puede hacer y tiene sus indicaciones particulares. De los tratamientos que más se utilizan, de nuevo, antihistamínicos y córticos teroides, tenemos a la cetiricina y a la loratadina. Dentro de los antihistamínicos y dentro de los córticos teroides, tenemos a la flútica zona y a la triam sinorona. De nuevo, de manera tópica, ya el médico decide con qué frecuencia se tiene que administrar, dependiendo de la severidad que tenga este paciente en su alergia y, por supuesto, se pueden dar, si es que fuera necesario, el tiempo para que se controle esa alergia. De nuevo, esto dependrá mucho de cómo esté el paciente y de cómo veamos los síntomas, su mejora y de cómo aguanta este tratamiento. También tener en consideración las comorbilidades, las otras enfermedades que pueda tener mi paciente para decidir cuál de estas dos opciones, principalmente, es la que más le va a servir a este paciente con su alergia. Esta es la información que quería revisar el día de hoy. Las alergias es una causa muy importante de consulta, aunque no es casi nunca una urgencia este tipo de alergias. Ya quedamos que el asma se cuece aparte y ya tenemos un video aparte explicando el tema del asma. Por supuesto, tenemos otras alergias mucho más devastadoras como un choque anapiláctico o alguna de estas reacciones dermatológicas severas, etc. De estas tres, de la conjuntivitis, rinitis y sinusitis alérgicas, este es como un panorama bastante general. Hasta aquí nos vamos a quedar. Gracias por ver hasta este punto el video y quiero agradecer también no solo a los que ven los videos y los comparten, sino a estas personas que se han unido al canal de YouTube a través de una donación de uno o de dos dólares al mes porque realmente nos ayudan a seguir haciendo este contenido, hacer estas revisiones, hacer estos suscritos y finalmente grabar estos videos para informar a todos ustedes. Entonces, específicamente este video quiero dedicárselo a Silvina Espinosa, Matías Béjar Pastén, Rosaura Murillo Gómez, Nada de Nada, Yaya Bravo, Rubén Núñez, Andrés Castañeda, María Eugenia, Yami Pascasio, Julio Martínez, Héctor LP Saenz, Raúl Santiago Rodríguez, Francisco Almaso, Antonio Guizar, Hilda Elizabeth Ponce, María Velaustegui y Miliz. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan, realmente es invaluable para que continúe este canal. Gracias a todos ustedes que se conectaron y que pudieron ver esta información. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenla en los comentarios. Con el tiempo voy viendo todos sus comentarios y voy contestando los que pueden, los que me da tiempo. Entonces, espero poder leerlos ahí. Y como siempre, ayúdnos a cambiar el mundo. Compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!